La conocen, están familiarizados con el gran trabajo periodístico de Joana Castro y a partir de hoy, lunes 16 de mayo, estará con Noemí Mamani todas las tardes a las 6 en punto. Todas las tardes, Mauricio, de lunes a viernes junto a Noemí. Noemí está en la Ciudad Imperial, yo voy a estar aquí en Lima. Está además enlazada, está en la línea telefónica. Noemí, un fuerte abrazo, te adelanto el abrazo del día. Hola Joana, hola Mauricio, qué lindo verlos desde lejos, pero cerquita también, la magia de la tecnología. Y sí, pues contenta de poder iniciar una nueva etapa junto a ti, querida Joana. Y bueno, contigo, querido Mauricio, te veo de tiempo. Bueno, estoy en contacto porque siempre te veo, todo guapo como siempre. Te agradezco, Noemí. Imagínate, nosotros agradecidos contigo, con tu aporte, descentralizar a nuestro país, de verdad que es, creo que un reto, un desafío que tenemos como medio, y materializarlo a través de esta dupla maravillosa, tú desde la Ciudad Imperial, con tu inteligencia, con tu agudeza, con tu carisma, y Joana acá en Lima, con los invitados que has visto cómo le temen. Vizcasa salió corriendo apenas le dije, Joana Castro. Sí, se fue. Cuidado que se venga Cusco nada más, ya no lo recibimos. Y lo bueno es que Noemí y yo los vamos a poder acompañar en ese horario, Mauricio, y tener información utilitaria. A las seis de la tarde quizás muchos ya pueden estar ligeramente agotados, y la idea es acompañarlos efectivamente, Noemí, darles información que les pueda servir, regresar muchos a casa, y decimos regresar y acompañarlos porque han vuelto, por supuesto, a centros laborales, centros de estudio, vamos a tener igual música, salud, tecnología. Lunes de tecnología como hoy, yo no soy la más tecnológica, así que me voy a apuntar también con todo lo que nos vaya a contar Jesús Vélez. Yo todavía mando telegramas. ¿Sí? Pero no, bueno, lo que prometemos es que las tardes van a ser llenas de información, nos vamos a reír, nos vamos a entretener un ratito, vamos a hablar de cosas que nos interesan también, vamos a hablar de salud, vamos a tener nuestro jueves de pareja, Mauricio. Y por supuesto, la llamada y la participación de todos nuestros oyentes. Todo un arte, la vida en pareja para que sea una vida feliz, ¿no? Una vida plena, una vida cómoda, que cada pareja cree su propio universo y que habite cómodamente en él. Y el contacto es directo ahí, entre los especialistas y los ciudadanos. Llaman y no somos nosotras, por supuesto, porque no tenemos todas las herramientas, somos justamente la conexión para que puedan hacer sus preguntas y sentirse ligeramente más tranquilos y más acompañados. No tienen quizás las herramientas académicas, pero sí celebro que tanto Noemí como tú tienen la vivencia, la experiencia de vida, ¿no? Desde la cual abordan el tema por haberlo encarnado en muchos capítulos de sus propias vidas, ¿no? Son mujeres ambas muy jóvenes, pero con una experiencia riquísima que ponen a disposición de los oyentes. Y otra cosa, de verdad, hablando de tecnología, y más allá de mi humor, que Noemí, no mando telegramas muy a mi pesar, es que, ¿saben qué me sorprende? Que uno puede seguir conexión y la programación desde un celular, desde un ordenador, desde el auto, desde donde esté, y hacer en paralelo otras cosas. Tú me hablabas, Joana, que usas bicicleta, y puedes venir escuchando Conexión mientras pedaleas. Y lo mismo, Noemí, tanta gente te sigue y siente próximo el Cusco y está en Asia, en Europa y hasta en África. Así es. Muchos, muchos éxitos a las dos. Un abrazo, un abrazo para ti, Noemí. Nos escuchamos más tarde. Un abrazo para ti también, Mauricio. Y para todos, sí, a las seis los vamos a esperar y los acompañamos. Bueno, y los tres, por favor, le damos la bienvenida a Omar Mariluz en su rotativa del aire, segunda edición. Y también le deseamos los éxitos y toda la suerte para esta noche. 8 y 30 estrena Todo se sabe. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Omar, hola. Yo, a Mauricio, ¿qué tal? Nos estamos encontrando todos nuevamente. Nos estamos reencontrando, claro que sí. Así que también le deseo lo mejor a Yoa en la etapa en conexión. Sé que se va a divertir muchísimo con Noe, la voz más dulce del Perú, como te he dicho siempre. Pero nada, voy rapidito porque nos matan con el tiempo. Hoy, a ver, un tema clave que tiene que ver con el proceso de vacunación a razón de lo que ha surgido con el congresista de Renovación Popular, el congresista Muñante, que no tiene el cronograma completo de vacunas, solo tiene dos dosis. ¿Cuál es la situación de los congresistas? ¿Pueden entrar al Parlamento con dos dosis, solo con dos dosis? ¿Necesitarían su tercera dosis? Vamos a conversar con Rafael Sánchez Ríos, abogado constitucionalista sobre este tema y además los temas con los que abrimos toda la semana periodística. Éxitos nuevamente esta noche. Suerte, Noemí y Joana a las seis. Por mi parte...